¡Muy buenas a todos familia! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Brawl Stars En el vídeo de hoy vamos a hablar de esa posible salida global que la podríamos tener inminente Una salida global que la está esperando ahora mismo todo el mundo Como ya sabéis en su día predecí la salida en beta para Android Que la íbamos a tener en menos de 48 horas y la verdad que fue totalmente rotunda Vamos a hablar de todas esas cosillas que se esconden detrás de Brawl Stars para su lanzamiento global Antes de nada vamos a repasar el punto que hace menos de una semana Brawl Stars le comunicó a un usuario contestándole de cuando podría obtener la salida global Y Brawl Stars directamente les comentó de que no sabían ni ellos mismos cuando lo iban a tener Que en el momento que tuvieran información se lo harían saber Estamos prácticamente después de un año y cuatro meses alrededor Y todavía no tenemos información de esa salida global Bien pues como ya sabéis muchos de vosotros cada tres meses tenemos una actualización Ahora mismo el juego se encuentra en una posición que solamente le falta la salida global En esta última actualización que hemos tenido escasamente la verdad que han incorporado varias cosas que le faltaban al juego Pero no eran claramente necesarias para su lanzamiento global Se está comentando mucho por Reddit y por las redes sociales dentro de la comunidad de Brawl Stars Que cuando tengamos la salida global podrían haber muchos ajustes dentro del juego Bien uno de ellos podría ser el tema de maxear los Brawlers Actualmente se encuentran para maxearlo a tope a nivel 10 Pero eso con la salida global lo podrían cambiar a más niveles Como está ahora mismo en Clash Royale con las cartas legendarias ¿El por qué de esto? Bien porque ellos necesitan ahora mismo que los Brawlers cuanto más niveles tengan Más dinero y más caja van a hacer para ellos dentro del juego Eso es un punto muy fuerte para que Brawl Stars siga creciendo dentro de los juegos de dispositivos móviles Y sobre todo hacerse un hueco dentro de los juegos de MOBA En una de las actualizaciones los Brawlers se cambiaron el tema de ir maxeando por niveles Ahora mismo tenemos los Power para ir incrementando vuestro nivel de Brawler para al final poder maxearlo Eso lo que hace al final es que os cueste más maxearlo Que tengáis que abrir más cajas y al final tengáis que meterle bastante dinero para terminar de maxear los Brawlers Los que estáis ahora mismo en beta chicos aprovechad porque esto seguramente el día de mañana lo vayan a cambiar Uno de los puntos más fuertes para poder conseguir más oro para maxearte al final el Brawler Era tragarte el anuncio después de abrir la caja Pero antes simplemente si te tocaban 100 de oro después de tragarte el anuncio lo podías duplicar Actualmente después de esta actualización que hemos tenido escasamente pocos días Ahora solamente te dicen cuál va a ser el oro que te va a tocar después de tragarte el anuncio Y esto a la larga al final lo llegarán a quitar para que no os podáis maxearos los Brawlers tan rápido como se pueden hacer ahora mismo Actualmente el juego se está encontrando en una situación muy delicada Una situación que está sufriendo todos los jugadores que se están encontrando ahora mismo a la hora de compartir la partida por su clan Para poder jugar con compañeros y no jugar en random El factor principal de esta situación pues ya sabéis que es la salida global Al no estar ahora mismo pues no todo el mundo puede disfrutar del juego y poder jugar y tener más compañeros a la hora de disputar las partidas Si que es cierto que el juego está para dispositivos Android en formato beta Pero la gente ya está cansada y hasta las narices de tener que estar cambiando la VPN cada vez que haya una actualización Eso si que es verdad que está siendo un inconveniente y al final los jugadores están dejando el juego de lado Ese punto chicos la verdad que está siendo un quebradero de cabeza para todos los usuarios Que siguen preguntando ahora mismo por Youtube por las redes sociales Como me puedo descargar el puñetero juego vale Un juego que todo el mundo está deseando y al final muchos de ellos no se lo acabarán descargando Porque lo tienen aborrecido de no poder jugar Desde Supercell están comentando de que están tardando demasiado en sacar el juego Porque quieren tener un sistema totalmente operativo y eficaz Es decir que nos quieren meter cada semana cuando saquen el global pues skins nuevas, brawlers nuevos y seguramente mapas nuevos y algún modo de juego nuevo Después de la mesa redonda que nos ofreció Brawl Stars la comunidad sigue teniendo muchísimas dudas sobre el futuro del juego En la mesa redonda como muchos de vosotros ya sabréis estaban comentando que los puntos más fuertes que querían trabajar Eran el tema de repeticiones de partidas Unas repeticiones que comentaron que aparte de poder compartirlas por el clan seguramente te las puedas descargar en tu dispositivo móvil Sinceramente creo que el juego ahora mismo pues le falta esa salida global Que seguramente chicos seguramente la tengamos el 1 de diciembre Si lo estáis escuchando bien chicos el 1 de diciembre es probable que tengamos ese lanzamiento global Hace poco que hemos tenido esa micro actualización que nos ha comentado Supercell Que la verdad que ha estado muy bien para arreglar bugs, incorporarnos nuevos mapas para poder seguir testeando el juego Nos ha metido también el Supercell ID que la verdad que es una auténtica pasada Muchos de vosotros me habéis estado preguntando por Discord y por las redes sociales de cuando podríamos tener la salida global ¿Qué le falta al juego Kyus? Bien pues seguramente desde mi opinión y mi análisis lo más probable es que lo tengamos el 1 de diciembre Sería prácticamente 3 meses después de esta micro actualización Una salida global que la verdad vendría muy bien porque se acercarían las navidades Unas navidades que podrías disfrutar el juego estando de vacaciones pues con tus amigos, con tus primos o con cualquier familiar La verdad que estaría muy bien que el 1 de diciembre pudiéramos tener esa salida global Porque después de un año y pocos meses la gente está sufriendo demasiado Así que chicos creo que este es mi análisis y mi predicción para la salida global de Brawl Stars Una salida que la estamos deseando con los brazos abiertos toda la gente de la comunidad de Brawl Stars Bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy y la verdad que me he visto un poquito obligado a la hora de hacer este vídeo Porque muchos de vosotros me estabais preguntando Kyus queremos saber tu opinión sobre la salida global Creo que lo podríamos tener para el 1 de diciembre como acabamos de comentar ahora mismo Y creo que sería una fecha redonda para que Brawl Stars volviese a recuperar ese hype Que lo estaba perdiendo durante el transcurso de todo este año de beta Así que esperemos que lo tengamos para esa fecha y que lo podamos disfrutar todo el mundo Seguiré trayendo más vídeos informativos ya sabéis que no suelo traer muchos vídeos Porque no me gusta digamos daros fechas de estimación Así que si queréis saber más información sobre Brawl Stars no olvidaros de suscribiros y activar la campanita Nos vemos en el siguiente vídeo Si atacáis hacerlo con firmeza Pero siempre con cabeza chicos ¡Hasta luego! Chau!